Hoy vas a aprender conmigo el paso básico de la samba aplicado a nuestra danza oriental, un video dedicado con mucho humor para mis seguidores del Brasil. Hola familia Aisha, hola meninas, bienvenidos a mi canal, soy Deyer Maestra y hoy vas a aprender conmigo el paso básico de la samba aplicado a la danza oriental. Así que bueno, como ven, hoy voy a hablarles un poquito en español y en el portugués de Brasil, ese país maravilloso que me ha inspirado a compartirles hoy, el shimmy samba, un movimiento súper conocido y bueno, aplicado básicamente en las percusiones, escuchamos, no existe un ritmo como tal que se llame samba en nuestra danza oriental, sino propiamente el que viene de Brasil. La samba, para quienes no la conocen, es un género musical y también un género dancístico que se originó de la esclavitud de los africanos que llegaron a Brasil. Entonces, es un baile típico de Brasil y hay diferentes tipos de samba. La que yo les voy a explicar hoy, el paso básico, va a ser de la samba no pé, o básicamente traducido al español, samba en el pie. ¿Qué es bailada sola y es la más conocida? Pues se usa en el carnaval de Brasil. Hay otros tipos de samba, como la samba reggae, rock, axe, etc. Entonces, hoy solo me voy a enfocar en ese paso básico que te va a dar muchísimas opciones dentro de tu danza. ¿Cuándo la vas a aplicar? Cuando estés en una percusión o en una fusión de un belly samba, que así se le llama. Si te gusta este video, regálame un like, suscríbete y ponte una ropita cómoda para que empieces conmigo. Entonces, mi recomendación básica y principal es que calientes tu cuerpo. Voy a omitir el calentamiento porque tengo un video que te voy a dejar en la cajita de descripción, donde puedes calentar todo tu cuerpo. Y una vez calentado, vienes para acá conmigo y trabajamos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con el cual vas a entender el ritmo. El ritmo es de dos por cuatro tiempos. Y se canta un, dos, tres y el cuarto no lo vamos a mencionar, sino simplemente va a ser como una espera, porque es muy rápido antes de que volvamos a empezar. Un, dos, tres y, un, dos, tres y. También se parece mucho cuando lo estamos elaborando, cuando estamos realizando este movimiento, se parece bastante al chassé. Ese es un movimiento que ya expliqué en el canal y te invito a que lo busques para que comprendas mejor. Te lo ejemplifico rápido. Chassé o passé en algunos países. Un, dos, tres, un, dos, tres. También se conoce en el vals, en la danza clásica. Y es el mismo movimiento que vamos a hacer en la zamba. Entonces, voy a darte las variaciones para chicas y un poquito resumidas para los varones. Pues se baila diferente en cuanto a manos y también a pies. Vamos a hacer el ejercicio entonces para practicar lo que es el tiempo y el contratiempo. Rúbelo, flexión, calcañal. Entonces, flexionamos las rodillas y elevamos un poquito el talón. Entonces, allí vamos a contar. Cuando el pie esté en planta, vamos a colocar nuestra palma en esa pierna. Y vamos a contar uno. Luego, dos. Y hacemos lo mismo con la otra pierna. Uno, dos, tres. Y el cuarto, fíjate que no lo cuento, sino que está en espera para empezar por allí. Un, dos, tres. 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 Solamente rodillas y tobillos. Moverlo como cuando vamos a hacer el shimmy. Eso va a ser para practicar el tiempo y el contratiempo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vosotros vamos a hacer lo mismo. Pro golpe du quadril. Vamos a añadir un golpe de cadera. Entonces, cuando marquemos, aquí es algo muy importante dentro de la samba. El golpe fuerte va a ir en el primer conteo. En el uno se golpea duro la cadera. Y la cadera en el dos y en el tres no se marca con tanta fuerza. Ejemplo. Golpe en el uno sería. Golpe uno. Uno, dos, tres. Un, 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 dos, tres. Allí estamos añadiendo la cadera al mismo movimiento de rodillas y talones. Una vez más. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Usmaos. Las manos. Tanto para chicas como para chicos se hacen diferentes. Mulheres y homens. U homens. Son diferentes. Las mujeres podemos pegar los codos un poco. Cotubello a corpiño. Y los hombres los despegan. Entonces los hombres colocan sus manitos por acá. Más o menos. Y trabajan los pies no en punta, sino en talón. Ellos trabajan acá y nosotras trabajamos acá arriba. Entonces los brazos varían bastante. Al igual que los pies en cada persona. Si es chica o si es chico. Ahora sí te voy a enseñar la figura como tal del movimiento zamba. Presta mucha atención. Es bastante sencillo. Y lo que vas a hacer es llevar un pie, el que tú prefieras, derecho o izquierdo, lo vas a llevar hacia atrás. El que queda adelante lo vas a levantar y adelantar un poco. Y luego el que está atrás lo devuelves juntando. Repites con la pierna contraria para atrás. Elevas un poquito el otro y devuelves. Una vez más. Para atrás, a frente, junto. 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 para atrás, a frente y junto, para atrás, a frente y junto, para atrás, a frente y junto. Un, dos, tres, 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 un, dos, tres. ¿Qué sucede si tú el segundo paso lo haces mal? Y allí es donde a muchas personas no les sale la samba. Terminas rodándote hacia atrás. Entonces, visualiza que yo haga solamente un, dos, tres, un, dos, tres, pero el dos no lo devuelvo, no lo camino hacia adelante. Entonces, termino rodándome hacia atrás, de este modo. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, ya me fui. Necesitaría un espacio, un estadio para bailar samba. Entonces, te tienes que quedar en el mismo punto. Y sería, un, dos, adelanto, devuelvo, dos, adelanto, devuelvo. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Esa es la samba. Ahora, obviamente, vos se precisa alegría, vos se precisa manos, vos se precisa mouse, vos se precisa... De todo un poquillo. De todo un poquito requiere la samba. Alegría, ligereza en los brazos, actitud y un montón de cosas adicionales, además de la rapidez. Entonces, allí yo lo estaba haciendo lento, vamos a hacerlo un poquito más rápido. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Y le añadimos cadera. El golpe de cadera que les decía en el paso uno. Un, dos, tres, un, dos, tres. Las caderas son súper importantes. Dos pies ya la gente no los ve. Una vez que ya tú tienes dominado el movimiento. Ahora, mujeres, vamos a hacer como un pequeño círculo con un brazo y el otro se estira. Coutubello junto, brazo para fuera. Juntas para fuera, juntas para fuera, juntas para fuera. Mulé, mulé, mulé. Homies, acá. Ok, mujeres. Cuando la intención de nuestro torso y de nuestros brazos va a ir hacia el pie que está adelante. Es decir, llevo este pie para atrás, mis brazos no pueden ir hacia acá, sino hacia el lado. Entonces, acá, 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 acá. Todo completo, cadera, movimiento de pies y movimiento de brazos luciría más o menos así para las chicas. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Aceléralo. ¿Por qué se usan los tacones en Brasil? Para darle más elegancia al movimiento. En la danza oriental, nosotros por lo general no utilizamos tacones. Entonces, claro, te los puedes poner si vas a bailar solo o salto. ¿Por qué? Porque si se usa y se ve mucho más bonito, lo hace más estilizado. Sin embargo, lo puedes bailar descalza si vas a fusionarlo con danza oriental. Si quieres fusionarlo aún más con la danza oriental, lo que puedes hacer es variar los brazos. Los brazos a la final son muy libres y se parecen mucho a las figuras que se hacen en Brasil. Pero, para volverlo más dancístico de oriental, puedes llevarlos a la cabeza y abrir los codos. Ya sabes que los codos en la danza oriental no se pegan, sino que se abren. Entonces, se vería algo así. Para danza del vientre. Y zampar. Debes relajar muchísimo los glúteos. Relajar para que se mueva súper bien. Entonces, bueno, yo te voy a bailar un poquito dentro de un ratito para que puedas observar un poco mejor los movimientos. Con tacones, cómo se hace. Te invito a que los hagas. Les explico brevemente para los hombres. Ellos trabajan el mismo movimiento, pero no en punta. Talones. Atrás. Adelante. Junta. Retrasa, francha y junta. Retrasa, francha y junta. Retrasa, francha y junta. Brazos. O vaso. O homens. La sombra. Ok. Y esto ha sido todo por hoy. Me ha encantado estar contigo el día de hoy. Espero que te haya gustado el movimiento tanto como a mí. Yo soy una fan de la samba, de Brasil, de todas las culturas, de todos los bailes. Me encanta bailar, danzar. Si te gustó este espacio, déjamelo saber en los comentarios. Si quieres que baile alguna fusión, que abra un espacio en el canal solo para explicarte la danza oriental con qué otros géneros se fusiona. Porque hay bastante, hay danza oriental para flamenco, para tango, etc. Entonces hoy te quería compartir esto para que bailes en carnaval y pueda funcionar también tu danza oriental. Es un video muy especial. Entonces envío una saludación para una persona muy especial. Ella es Dinalva. La miña alumna de Brasil. Video para ella. Video para usted. Besos para todos. Y nos vemos en un próximo video. Bye.